DJ del Real de Jalapa Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Volando de bares que ya te olvides y ya no te deja Con la novedad de que ya te olvidé y ya no me interesas Ni arte de serte fiel, de besarte en los pies y de estar tras tus rejas Y como la ves y dejamos caer nuestro orgullo a pedazos Hay que reconocerlo nuestro orgullo a pedazos Fuimos todo un fracaso No voy a apostar toda mi libertad a un amor inconcluso Y hoy voy a firmar mi carta de retiro a tu vida Renuncio Me voy a colgar el café de soltero Y salve a los hilos Esta noche me estreno y espero que tú También hagas lo mismo Ya estuvo de pasármela pensando A qué saben tus caricias y tu boca Hace tiempo ya me había enamorado Nada que ver con lo que por ti siento ahora Desde el primer día que te vi quedé impactado De tus ojitos y de ese cuerpo de diosa Al cabo que no floran por enamorarse Y hombre sin verbo no goza mujer hermosa Y ahorita estoy aquí Llegué quemando llantas para llamar tu atención Empiezcado y ahogado festejando esta ilusión Pero si tú me aceptas dejo el vicio de un jalón Y ahorita estoy aquí Avísale a mis suegros que los quiero conocer Decirles que te adoro y que me muero por tener Algo en serio contigo y que te quiero más que ayer No te cambiaría nada amor mío Pero si aceptas puedo hacer una excepción Y te cambio el domicilio Y que te imaginaste Que si te ibas acababas con mi vida Que para mí no existía otra salida Y que esta herida jamás se sanaría Que vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos el amor Que tanto la escala Que me gusten los corridos Que el boroto traen conmigo Que como me he visto Que como hablo como tú Que es que se dedican mis amigos Que me miran ensillado Que si estoy apalabrado Juro Pancho eso es mentira Yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero En lo que quiero Y como quiero Y que te importa Que por qué agarró la banda Que por qué me echó mis tragos Que me vieron en un antro Con dos viejas abrazados Que esto mucho y gano poco Que esto muy chingado fiado Que si me dejó la barba Ya soy gente de culano Pero lo que no critican Es que me mató chambiando Me gusta la buena vida Y eso que tiene de malo Que escuchar corridos Con pala seguro No me hace un mal mexicano Te compré ropa y bolso De diseñador Y unos lentes con brillantes Encrustados Te puse pechos Te puse mechas Y una cintura Donde tú tenías llantas Te compré más zapatos Que para un cien pies De pestañas De pestañas largas negras Y enlizadas Tu nariz bonita Respingadita Y para blanquearte Te aplicaron con chanacar Y ahora resulta Que te sientes El más bello monumento Fuiste una mala inversión Y me arrepiento Pues tus palabras de amor Arrastro el viento Y ahora resulta Que no estoy En el nivel Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas Tarugadas Ahora resulta Muñequita Ahora resulta Maldita sucia Antes de mí Tú no eras nada Que a toda madre Se hizo desmadre Vénganse todos A cotorear Hay muchas viejas Se hizo la fiesta Mucha cerveza Para tispear Que a toda madre Que a todo dar Siempre bien puestos Para cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar No, no, no Que no pare Viejo 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 Todos Y locos Y atravesados Cante que cante A todo dar Ya vienen Hondeadas Todas las viejas Ponen la mienta En este lugar Que a toda madre Que a todo dar Siempre bien puestos Para cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar V.O.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.G. El tiempo que el pasado solo llevó la vida, solo queda tu aroma con la cama descendida. Recuerdos se apoderan de mi mente, un vaso con un tequila caliente. Y el dolor haciéndonos compañía, y yo que pensaba que no dolía. ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega. Y lo que sucedió que a la gente le asombre, y es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre. ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás, aquí te esperaré si piensas regresar. Quisiera morirme de una buena peda. Porque esto de amarte me trajo problemas, a través del vaso ya miro tu cara. Las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque yo no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Y yo que siempre defendí que era una tontería. Y yo que tan decepcionado estaba del amor. Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía. No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas. Si no tienes la menor idea, te lo explicaré. Contigo sí me perdería en cualquier laberinto. Contigo queda más que claro que Dios me escuchó. No me imagino mi futuro si no es de tu mano. Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte. Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien. Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos. Contigo sin medio cien años, aún amándote. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree que estás mejor desde que ya no me ves. Más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón. Que eres mío y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Casi catorce años sin ir a mi tierra, ¿a dónde pasí? Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí. Se murió mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir. Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol. Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español. No han sentido miedo, aquel que no ha visto una camioneta de migración. O una deportación, o una deportación. De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway. Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways. Y aunque me miren pa' abajo la cara, levanto empinándome un bote. Como quieras soy amigo y también mexicano, mexicano hasta el tope. Música Música Otra discusión y tú gritaste más fuerte. Música Música Y tendrás que conformarte con la nada, atravesaré tu alma con mi espada. Música Mi espada de olvido, mi espada de olvido, te hundiré. Música Como tú me estás hundiendo en el olvido, y en verano te vas a morir de frío. Música Y en tu cumpleaños, el olvido será tu regalo. Música 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 Yo sé que ahora no esto se arreglaría, más te mentiría Si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas Me duele, no te importa si se muere Este corazón, que a pesar de todo Todavía te ama Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambia desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene arrelo Parece que hacerme llorar, me alimente mejor Oh, 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 oh Música Este panorama no me gusta nada Algo escondes entre manos y no es nada bueno De un tiempo a la fecha ya nada es igual Ojalá que mi sospecha no sea verdad Pero todo está tan claro, algo anda mal Ya no te despides besando mi bomba Siempre cargas prisa por quererte ir Cuando alguien te llama Cuando alguien te llama Cuando alguien te llama, te pones con delga Tal parece que te esperan por ahí No me queda duda ¿Por qué es así? Si ya no me quieres Si ahora en tu vida tienes a alguien más No le des más No le des más vueltas, vamos a arreglar Lo me lastima más queriéndolo callar Si ya no me quieres Si ya no me quieres Si ya no me quieres Yo me he volado en este momento Ya no tiene caso seguir recibiendo Esos besos que tienen sabor a olvidos Salgo sobrando aquí contigo Tírate de un buen que si lo quieres No voy a volver Córtate las venas si prefieres Haz lo que tú quieras con tu vida No voy a volver Esta es nuestra última despedida No puedo tomar con mis amigos Porque me armas un relajo Das vergüenza con tus actitudes Creo que has caído muy bajo Dices que si no vuelvo contigo Vas a pegarte un balazo Yo no quiero una loca en mi vida Que se lleve amenazando Ni que fueras la única en el mundo La neta contigo, zafo Y no se me quitan Estas ganas malditas de tomar Ya eché al raíz en la hielera La retaque de cerveza Le bajé música al iPhone Y le puse el auxiliar Desde que te perdí Ando, pienso, pienso, pienso En tu cariño La verdad que me hace falta Estaba tan acostumbrado Me tenías tan encamado Me consenteas como niño Ay, querida, tan fe en este corazón Tan lindo, mamacita Y no se me quitan Estas ganas horribles de llamarte No sé si me has olvidado O del 6 ya me he bloqueado Pero paso por tu casa Me dan ganas de acercarme Nomás pensando en ti Si no estuvieras tan chula Te olvidaba Compa, regresé la misma Páseme otra de tecate Tráigase otro 24 Porque pienso emborracharme Tómale, 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 compadre No se me queda trajejo Que se siente ser Feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandona Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo No me lo doy en efectivo